A estas alturas creo que la mayoría sabe que cada personaje de esta grandiosa serie tiene su propia personalidad basada en las experiencias que han vivido, ya sean experiencias de un pasado lejano o no tan lejano. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los recuerdos de Kim Niña. En el primero la vemos esperando a su madre en la escuela, pasan las horas y no hay señales de su madre por ningún lado, de hecho todo el mundo se va y ella se queda sola, esperando en el frío y oscuro ambiente de escuela durante la noche. En esa simple pero poderosa escena nos damos cuenta de que a la madre poco le importaba darle atención a su hija, y Kim al esperar pacientemente durante todo ese tiempo nos demuestra su esperanza de ver a su madre llegando por ella, ya que tranquilamente pudo irse caminando a su casa, como lo decide al final, pero no. Decide esperarla durante horas solo con la esperanza de sentir un poco el afecto y atención de su madre. Cosa que desgraciadamente para Kim no sucedería. El segundo recuerdo nos deja el mensaje más claro. A primera vista parece que Kim robaba un juego de aretes y collar de una joyería, de pronto llega el gerente de la tienda junto con la madre de Kim y su madre comienza a regañarla de una manera muy dura, incluso amenaza con delatarla con la policía. Hasta al mismo gerente le parece muy cruel que su madre llame a la policía. Nos muestran a la madre preocupada por pagar lo que aparentemente robó Kim, pero como ya te habrás dado cuenta, la madre de Kim es la persona más despreocupada de todo el universo Breaking Bad, por lo que solo era una fachada para salirse con la suya, y lo consigue. Cuando salen de la tienda ocurre algo importante. La madre de Kim camina como si no tuviera una hija. Esta la alcanza y la toma de la mano, dándonos a entender que en el fondo busca el amor de su madre. Segundos después sucede esto. Y nuevamente los productores nos dejan claro que Kim buscaba la atención y amor de su madre y esta simplemente no se lo daba. Lo único que le dio, y fue muy significativo para Kim, fue la bisutería robada. Es tan importante para ella que incluso hasta la actualidad de la serie lo sigue utilizando casi en cada episodio. Kim pudo tener muestras de afecto de su madre irresponsable al menos por un momento durante esa pequeña estafa que realizaron juntas. Date cuenta del paralelismo que tiene esta relación con la de Jimmy. El subconsciente de Kim adulta hace que ese comportamiento de Kim niña de querer ser apreciada salga a la luz cuando se encuentra en medio de una estafa, en este caso con Jimmy. Por esa razón aunque muchas veces ella no esté de acuerdo con el engaño o la estafa, termina metiéndose en el juego. Una vez entendiendo la raíz de su comportamiento, explicaré algunas escenas que revelan este problema que ha cargado desde niña gracias a la irresponsabilidad y poco interés de su madre en ella. La primera de todas la tenemos cuando estafan a este tipo, vemos que Kim no está del todo segura si debería seguirle el juego a Jimmy, pero como ya dije antes, termina por apoyarlo en la estafa porque inconscientemente cree que solo haciéndolo se ganará el afecto de Jimmy, como ocurría con su madre. La estafa le sale a la perfección y consiguen tomar gratis de ese lujoso tequila, de hecho ahí tenemos la primera aparición del icónico tapón de la botella, tapón que temporadas más adelante tendría un significado más aterrador. Solo hace falta ver la cara de alegría de Kim para darnos cuenta de que su subconsciente por un momento consiguió lo que siempre deseó. La siguiente estafa en la que Kim repite este comportamiento la tenemos en la temporada 4, cuando Huell es encarcelado y estos dos hacen todo lo posible para sacarlo. Como siempre, es a Kim a quien se le ocurre el plan de la estafa y nuevamente parece estar decepcionada de hacerlo de ese modo. De hecho, la escena cuando piensa en el plan es bastante parecida a esta otra. Kim tomando literalmente el camino hacia las malas decisiones. El plan tiene éxito y parece que Kim está molesta con Jimmy, pero es todo lo contrario. Y la escena más reciente en donde vemos ese comportamiento es en la última temporada, cuando Kim manda la oportunidad de su vida al carajo por seguir el plan de sabotear a Howard. Lo curioso es que Kim en ningún momento era necesaria, Jimmy y los otros tipos pudieron haber seguido el plan sin ella estando presente, pero una vez más su subconsciente le decía que debía estar presente para ganarse la aprobación y afecto de Jimmy. Espero y haya quedado claro con estos ejemplos esa extraña necesidad de Kim de pensar que solo siguiendo las estafas de Jimmy o su madre, se ganaría el afecto y aprecio de estos. Gracias por ver.